¿A qué equipo te va a ir rey? Bueno, ya todos saben, pero no lo voy a anunciar Porque la idea es que lo anuncie el equipo Si no voy a cagar todo el hype Pero bueno, aún había gente que seguía con la intriga Ahora todos saben que es G2 ¡Obviamente, weón! ¿Cómo no van a saber? ¿Era G2 o TDS? Bueno, claramente voy a elegir G2 Bueno, para de tocarme contra José y Acelerator Bueno, y están ganando todo Igual si les gano voy a ganar muchos puntos Porque están como rank 4 y rank 5 Con Zobie y Carreo Har Me encanta jugar Zobie, weón Qué buen champion este ¡Uh! ¡Baby! Este jungla claramente no va viendo las líneas Mientras está jungleando, weón Porque si no sabría que tiene G3 hace un minuto y medio Asesinato doble Vamos a guardiar porque me van a seguir cayendo a medio Yo tengo que no cagarla ahora Con Zobie literalmente yendo 2-0 y teniendo un buen farm En la Steam Fight o la Steam Fight Dragón Ahí, cositas así Voy a hacer re mierda Tengo que no perder la ventaja nomás Ni siquiera sacar más ¡Uy! Tengo unas ganas de soleármelo No, tiene cleanse ¡Oh! 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 ¡Me pasé por la torre, weón! ¡Ni un respeto! A Flash Casio La ulteas Y muere ¡Wan! Siempre que le digo esas cosas a mi jungla Nunca vienen, weón ¡Te amo, Rekiflito! ¡Ay! WTF, somos casi 1.400 ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo tanto, weón? Esta buena es normal Pero estoy feliz Gracias a todos por ver Me siento un streamer grande ¡Mamá, estoy grande! ¿Por qué no hay nadie streamando? Puta, el culéado que me caga toda la emoción, weón Ahí tenía un weón malintencionado, weón Culeado pesado No me voy a decir Si, bichito, eres divertido ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ihh! ¡Casi! ¡I can't! Murió ¡Ay! ¡Oy, Rekatania está como poroca! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me río cada vez que escucho esa mierda! A ver, te le damos A ver, te le damos ¡Pimba! ¡Uh! ¡Upa! 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 ¡Ajá! ¡Uh! ¡Chusa! ¡Ay! ¡Hice todo mal! Estaba todo para matarlo Weón, literalmente lo podía matar a todos Pero hice todo mal ¡Ah! Nefasto, weón Weón, no sé por qué no flasheé para el otro lado Si estaba acá Está mal hecho este juego ¡Oh, my God! Vamos a sacar un icono de Kokoroko Y uno de Basta Ojo, ojito, que se viene la play de daño ¡Ojito, ojito, 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 ojito! ¡Bichito de leyes! ¡Bichito de leyes con la... Con nada ¡Bichito de leyes con nada! ¡Bichito sigue caminando! ¡Bichito no puede parar! ¡Bichito estunea este! ¡Bichito estunea este! ¡Balaco, balaco, 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 balaco! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Bichito increíble! Me mandé un Ibai Me cago en mis muertos Vengan, por favor Por lo que estoy pegando ¡Ay! ¡Fucking Jose de Odix! Esta misma cara ¡Gigi! Vamos Me gusta la Zoe Bueno, la Zoe gano todo ¿Te parecía el Bennett? Bueno, yo soy Bennett Campeón internacional de los Red Bulls Batalla 2 De los chickens ¡Veinte puntos! ¡No! Que me toquen en contra de nuevo Por favor, Romeo ¡No! Bueno ¡Veinte puntos! No ganaba Desde la season pasada Te abrí el incógnito Para comerme el comercial De nada Mira el buen lindo Te amo lucido Bueno Además, nerfearon Kass Y toda esa mierda Y ahora Volvió un poquito a la meta Zoe y Oriana Que son como los champions Que Siempre, si no hay cosas rotas Zoe y Oriana entran al meta Cuando hay cosas rotas Están fuera Pero cuando los nerfean Siempre están de vuelta No puede caer la Camille por atrás Sí, está acá No gasté Fletch Bueno, no gasté Fletch No gasté Fletch Bueno, de verdad Que no gasté Fletch No sé por qué sale el timer ¿Ese? Está... Está agujado What the fuck Mira, voy a ir acá Y le voy a ir a meter Una burbuja ¡Aaaay! ¡Fucking Joseph! ¡Qué paja! ¡Era free kill! ¡Me cagan así! No, no, no Ahora me suele este Este no tiene flash No tiene... Uh, no sé en verdad Que tiene A la puta Si tenia Bien Uy Uy Adiós Ey, se veía como una troleada Pero fue una play de 200 de equipos Le meto una burbuja And she is fucking dead A ver Murió Murió Que fácil What the fuck Buen roaming, idiotas 3.5 Extrañamente salió Bueno, no había chance que no saliera What the fuck Cero confianza, bueno Eso, me gusta Solcitos en el chat Por fin están usando mis iconos Bueno, no sé por qué Tira como 300 de equipos más Pensé que la deleteaba, bueno O sea, en verdad pensé que le alcanzaba a meter un ignite Y que muriera Ay, no Era la play de bichito No Ya estoy fideado Que pasa Vicente Tengo la mente Me encuentro presente en el vientre de mi madre No Ya nací Uy, uy, uy Uy, le canceló el ulti Es un genio Igual la ganamos Yo voy llegando La ganamos, la ganamos, la ganamos Voy llegando Oh shit Tengo dos flashs ahí Ay, si lo bajaba No, lo que pega Qué paja, weón Va a tener que sacar un Sony Así o sí Bueno, le tapo con el Oh shit Ah, FF Qué paja, weón El Kled la ganó solo Qué paja Iba re bien yo, weón No sé cómo le haría Iba a 7-3 Le estaba metiendo la Kayampa Igual de seguro pierdo poco Debería La raja Más 20 Menos 9 Worth Tírate un saludo para el final del video Ey, muchas gracias por ver el video No, mal, 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 mal De nuevo Hola Muchas gracias por ver el video Te lo agradezco